1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estás Tati? ¿Cómo estás Tati? ¿Cómo estás... ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Ah porque es que ella está como Alexandra, la casi, casi, casi... ¡Ah! ¡Ah! Dale para allá, Tamara, dale para allá. y hoy no cobra que nos ha estado prestando atención en nada de lo que le hemos hecho hoy, ¿sabes? Bueno, señores, señores, mira quién está ahí. ¡Datín, dímelo, Datín! Primero que nada, saludando a María del Mar de Coamo y a Lixiel Batista de Yauco, que es un graduado de octavo grado. Mira, muchas felicidades a Pinito, a Tamara y a mi amiguita. Ay, Dios mío. Yo lo sé. Y quiero que ustedes lo saben, su deli. Muchas felicidades. Y entonces, te voy a dejar una pregunta en el tintero, en la mesa, Ale, para que me la contesten mañana. ¿Cómo se llamaba el presidente de los Estados Unidos en el 1965? Me la contestas mañana, piénsala esta noche, y si mañana me la contesta, te ganas un premio. ¿Cómo se llamaba el presidente de los Estados Unidos en el 1965? ¡Eso! Lo chequeo, lo chequeo, Tatín. Mira, y estamos listos para el carrito de compra selecto, llenito, llenito de compra. Óyeme, prepárate para conseguirte todo en una sola visita. En supermercados selectos encontrarán los artículos que necesitas para toda tu familia. Sigue bien estos pasos al hacer tus compras. Envía al supermercado a un solo miembro de tu familia y tenga a la mano la lista de compras. Mantén seis pies de distancia de la otra persona y cuando entres a la tienda, camina en una sola dirección. También trata de hacer tu compra en o menos de 45 minutos. Supermercado selecto es una empresa netamente puertorriqueña, sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años. Y tengo por vía Zoom a Miozoti. Miozoti, buenas noches. Buenas noches. Y a rayo Miozoti, ahí está con toda la familia. Miozoti, preséntame a tu familia. Dime los nombres de todos ellos. Mi esposo, Albi. Mi sobrino, Geraldo. Mis hijas, Taira y Alana. ¿Y ustedes son de qué pueblo? De Caguas. Ustedes son de Caguas. Muy bien. Bueno, Miozoti, ¿quién tú quieres que empuje el carrito de compra por ti? Mira, tengo por ahí a David. Tengo a David por ahí. Enséñame ahí a David. Tengo a Finito. Mira, ese que está ahí, ese es David. Ok. Oye, David, ven acá. Aquí, David. David, ven acá. Ahí viene David. David le va a tirar el carrito. Mira, Miozoti, David, las últimas veces, cuando él practica fuera de cámara, ha puesto el carrito donde es. David, ven para acá. David, Miozoti de Caguas está con toda la familia y le viene más bien este carrito a la cuenta de tres. Dale, David. Ahora es. David, a la cuenta de tres, a la una. A las dos. Y a las tres. Dale, David. Va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Ay, no! No pudo ser, no pudo ser. David, última vez, última vez, corre. Última vez, David. Viene, que nos vamos. Ahora es, ahora es. 15 segundos, David. Tres, dos, uno. Va bien, va bien, va bien. Lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien. ¡Solo! ¡Sí! ¡Solo que vos! Buenas noches, mi gente. Yo lo vendí a todos. ¡Dos, mañana! ¡Dos, mañana! ¡Dos, mañana! ¡Dos, mañana!